... para toda la gente. ¿Cómo están, chiquillos? Con los chiquillos, el grupo... El Bloque 8. El Bloque 8, compadre, acá está bien. Oye, recuerden que estamos en vivo en directo para todo Chile, para todo el mundo también a través de streamer, compadre. Saludos para toda la gente que nos está viendo en vivo en estos momentos. Y la gente que nos está viendo afuera también. Así es, estuvo muy linda la fiesta. Sí, muy linda. ¿Qué te parece? ¿Cómo te ha recibido la gente? La verdad es que estuvo muy linda la fiesta, no nos queríamos bajar del escenario. No hubiésemos tocado toda la noche, pero nada, agradecidos de la gente, agradecidos de la invitación. ¿Te habrían tocado toda la noche? ¿Cómo es la cosa? Habríamos tocado toda la noche. Ahí sí, güey. Ya, oye, ahí pasa el lado de tu otro compañero. Bueno, bueno, bueno. Sergio, el Chechito del Bloque. Sergio, cuéntame, ¿qué te parece la experiencia acá? Bueno, ya vivía en Peñalolén igual, ahí en Agueducto, con Grecia. Estuve harto año viviendo aquí en Peñalolén. Y, puta, agradecer a toda la gente que vino, la gente de mi colegio también. Y, nada, agradecido y gracias. Vaya, tu nombre. Hola, soy Sebastián Díaz, me conocen por Tatán y soy el animador. ¿Tatán Luzinger? Tatán Luzinger, el de los goles. Soy Tatán, animador del Bloque 8 y, nada, agradecido. Usted es familiar de nuestro percusinista, Pimpullo. ¿Sí? Sí, son parecidos. ¿Y, algo más? Y, nada, voy a agradecer la invitación a los 47 años de la población dormida. Sé que va a ser una población de lucha, esfuerzo y autogestión y agradecido. Oye, con todo respeto, son bien, cuando no me lo voy a ustedes. Jodieron, nada que dan. En serio. ¿A quién va? ¿A acá? ¿Pimpollo por ahí? ¿Cuántos padres? ¿Viene que estamos? ¿Su nombre? ¿Ah? ¿Subtítulo, subtítulo? ¿Pimpollo no? ¿Pimpollo? ¿Pimpollo? Oye, cuéntate, ¿qué te parece estar acá? No, hermoso. La gente estuvo genial, estuvo hermosísimo, había calor. Oye, ¿qué está haciendo? Me fui a comer unos completitos ahí con mayo, así que estaban muy buenos choripanes, así que espectacular. Oye, se están tocando estos cabros uno a uno, ¿ah? No, no puede ser. Siguiente, Keco. Keco, ¿qué? Hola, hola, hola. Keco, alguna pregunta, Chiquillo. ¿Alguna consulta para ti? ¿Qué te parece estar acá? ¿Qué te parece que la gente nos recibió, cómo bailó y vaciló? Estamos contentos, estamos felices de haber estado acá. La gente parece que le encantó porque saltaron, bailaron, así que estamos muy felices y encantados, orgullosos de estar acá. Qué buena. ¿Otro más? ¿Otro Instagram te va a quedar? Me quedan últimos, ¿cierto? Ajá, buena. Ahí viene, güey. Este sí que parece mi pollo, pues. Oye, ya, cuéntame. Acá, bueno. Bueno, como nosotros somos de barrio, siempre rico tocar en el barrio, así que estamos muy contentos. Fue una experiencia muy bonita y lo disfrutamos mucho y la gente lo disfrutó mucho, así que estamos muy felices. Eufórico, alegría. Oye, Atos, en el grupo loco estás tomando agua. Un mosquita. Un mosquita. Inyectaron en jeringa ya, bien. Va, va, va. Usted compadre. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy Joao, del bloque. Un saludo para todos, para todos los que nos están viendo en este momento. Estamos aquí en el aniversario, lo de Hermida, en el altiplano, en la junta número de vecinos, número 47. No, pues 18. Cabro, pégale, 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 pégale. ¿Faltó de animador? Pá. Ahora, ya, oye, cuéntame un poquito. ¿Y qué te parece la gente? ¿Cómo bailó? ¿Cómo lo recibió? Bueno, la gente... No llorís, sí, pues tranquilo, no llorís. No te cuestionís, ya. Bueno, agradecerle a toda la gente que nos hizo el aguante, que gritó, que saltó, que la pasó bien con nosotros. Se agradece Galeta, la buena onda, el cariño, lo sentimos aquí desde el tecito que nos tomamos, el pancito. Ya, pero no hay esas cosas. Oye, oye, no olvides eso. Nosotros los artistas le llamamos a Sao, loco. A Sao. No empienden a gritar que damos tecito. Medio animal, medio animal que está ahí. Ya, pues, chiquillo. Chiquillo, un gusto de estar con ustedes acá. Un gusto a ustedes por estar conmigo. No, oye, a Intervió a este Peña Molina aquí, bienvenido sea cuando ustedes quieran venir hasta este lugar. Muy agradecido por la invitación. Así que, el grito del grupo, chiquillo, uno. Oye, oye, espérate, antes de despedirnos, quiero contarle a toda la gente que nos está viendo por streaming. Nos pueden buscar en redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, está nuestro canal. Tenemos nuestro disco también, así que lo pueden encontrar por ahí. Y, ¿el grito? Sí, lo digo. Palmas arriba, las manos que choquen. Que aquí llegó el bloque, el bloque. Bien, chiquillo, muchas gracias. Aquí estamos todos con el grupo del bloque. ¡Eh, eh, 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 eh! Aquí estamos con el grupo del bloque. ¡Aca! ¡Adelante estudio! ¡Allá, en el escenario central! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, en el escenario central! ¡Nadie cuidará tus manos! ¡Ale, en el escenario central! ¡Ale, en el escenario central!